Hola amigos del blog de Ana, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero platicar sobre un producto que se hace en Tonalá. Es considerado una artesanía. Son las ollas de barro de Tonalá. Bueno, yo aquí tengo, se nota que me encanta el barro. Tengo mi super olla, aquí está, para cocer frijoles. Es para lo único que la uso, para cocer frijolitos, hago frijolitos de la olla. ¿Cómo? Súper sencillo. Pongo mi frijol ya limpio, ya lavado. Obviamente hay que remojar el frijol primero unas 8 horas. Y después de eso ya lo podemos poner a cocer aquí con suficiente agua. No se le pone nada, absolutamente nada. Ya que está completamente cocido el frijol, que está bien suavecito al tacto, entonces sí ponemos la sal al gusto y hervimos por 4 o 5 minutos más y le apagamos. Y listos nuestros frijoles de la olla. Con eso pues ya le podemos dar diferentes usos, hacer nuestra carne en su jugo o hacer frijoles refritos o lo que queramos. Con ellos o comernos así como de la olla. Entonces, esta es mi super fabulosa olla de barro para los frijoles. Esta más o menos, bueno, la capacidad que tiene es un kilo, porque si le pongo ya dos kilos queda como muy apretado y no me gusta. Entonces para un kilo sirve perfecto. Y bueno, si ustedes quieren asegurarse de que no se les derrame en la estufa, yo tengo mi super cuchara de madera. Este es un tip. Se pone la cuchara en la parte de arriba de la olla, mientras está en la lumbre, y no se va a derramar el agua. ¿Por qué? No lo sé, pero esto es así como que consejo de las abuelas de toda la vida. Ahora, tengo tarros, tarros para el agua, para el refresco, la verdad es que me encanta. Aquí todos usamos tarros, si se fijan, tengo de diferentes tamaños. Tengo platitos, tengo cazuelitas, tengo estos que son muy prácticas como para la salsa, para cilantro y perejil, para la sal o para limoncitos. La verdad es que los usos que les puedes dar son infinitos. De hecho, tengo también un juego como de 30 platos como para carne en su jugo, que son algo así parecido, pero más extendidos. Nada más que esos los tengo guardados, y aparte ya no me cabía aquí tanto. La verdad es que el barro es maravilloso. Además de que luce muy coqueto, los alimentos tienen otro sabor. Las bebidas tienen otro sabor. Entonces, esta es una pequeña prueba de lo que es México, una pequeña prueba de lo que es Tonalá, Jalisco. Esto está hecho por manos de jaliscienses. Miren qué belleza. Claro que creo que hay que curarlos. De hecho, miren, hay dos formas. Hay quien te dice que las ollas hay que curarlas hirviéndolas con agua y un poco de sal. Y hay quien te dice, nada más, por ejemplo, en el caso de los tarros, que hay que dejarlos remojando 24, 48 horas. Métodos hay muchos, pero donde ustedes compren, ahí les dicen cómo curarlo. ¿Por qué curarlo? Porque si tú no curas debidamente, se filtra el agua y se sale. Pero yo, por ejemplo, estos, los tarros, todos los filtré remojándolos en agua. Y la olla es así, la curtí hirviéndola con agua con sal. Entonces, bueno, pues los métodos son variados. La verdad es que el barro es maravilloso. Me encanta. Ya lo conocían. Si son de otros países, les gusta el barro. Ya lo han usado. Compártanme sus comentarios. Y no olviden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. Saludos.